Hola cine fanáticos bienvenidos a un nuevo resumen, primero tengo que advertirles que este video contiene escenas que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas así que si usted es muy flor mejor no lo vea. Esta historia comienza con un flashback, en 1973 hay 5 jóvenes pero estos fueron atacados de manera macabra y terrible por un hombre que nunca se saupó quien era, los jóvenes fueron eliminados con martillos, hachas e incluso una motosierra, de los 5 jóvenes solamente una sobrevivió, su nombre es Sally Hart, volvemos al presente que donde hay un grupo de influencers que decide ir a Harlow, el pueblo donde sucedió la masacre, nuestros 4 amigos son la pelicorta número 1, la pelicorta número 2 y ellas dos son hermanas, el moreno y la rubia y ellos dos son novios, cuando llegan descubren que Harlow es un pueblo fantasma o por lo menos eso creen, resulta que estos muchachos compraron algunas propiedades y planean renovar al pueblo, allí se encuentran con su contratista quien va a ser el encargado de hacer las remodelaciones, pero luego ven una bandera confederada y ellos están en contra de todo lo que significa esa bandera, las armas y bueno ustedes ya saben, entonces entran al orfanato donde está la bandera y tratan de quitarla, el moreno no puede hacerlo, al bajar descubre que el orfanato definitivamente no está solo y ahí vive una mujer, los chicos le dicen amablemente que ellos compraron la casa, ella dice no, hubo una confusión con el banco y pero yo pagué todo, la casa es mía, el moreno dice sabe que yo no voy a pelear con usted, voy a llamar a la policía para que la eche de aquí y de repente aparece un hombre a quien no le vemos muy bien la cara, ella dice que él es el último de los chicos que cuida en el orfanato, pero llega la policía, la vieja se enferma justo ahí y el tipo misterioso baja para cargarla en la patrulla y llevarla al hospital, de forma misteriosa que no tiene para nada de sentido, ningún sentido, la rubia se sube a la patrulla que irá con ella al hospital, porque se sube, porque no tiene sentido, nunca lo vamos a descubrir, si o no marino? si señor! de camino, la vieja le dice al hombre que sea un buen niño y que no entre a su cuarto y muere, y la rubia les escribe a sus amigos lo que acaba de pasar, él trata de reanimarla pero el policía lo detiene ya que es imposible, se ha ido, ya no hay nada que hacer. Cines fanáticos les presento a nuestro Leatherface En el pueblo, los influencers han llamado a algunos amigos con quienes planean repoblar Harlow y la peli corta 2 va con el contratista, ve las armas que él tiene y nos revela que hubo una masacre en su preparatoria y ella resultó herida siendo una de las pocas sobrevivientes, la banda recibe el mensaje de que la anciana murió y las hermanas deciden irse del pueblo porque se sienten culpables de lo que pasó con la anciana, mientras tanto Leatherface está tasajeando la cara de la vieja para hacerse su máscara, mientras la rubia avisa a los demás por radio y un tipo que tiene una tienda la escucha, pero Leatherface se asoma y ve que el policía aún vive y lo remata, mientras la rubia se hace la muerta, de pronto Leatherface desaparece de la nada y ella cree que es el momento de escapar, pero no. Mira, una peli donde la primera en morir es la rubia, eso es romper clichés de verdad, nuestro Leatherface escapa de allí, en el pueblo el contratista escucha que la vieja murió y les quita las llaves del bus a nuestros chicos y les dice que si le muestran la escritura, se las va a devolver, ellos van a buscar la escritura y no la encuentra, echaron a la vieja de su propia casa, una casa que ellos no habían comprado, el tipo de la tienda que escucho el mensaje de la rubia llama a Sally Hart, la sobreviviente de los años 70 y le dice que el tipo ha vuelto, ella se arma y toma su auto decidida a acabar con él, la pelicorta y el moreno entran a la casa de la vieja a corroborar y ella encuentra la escritura donde efectivamente la casa era de la vieja, pero no hay tiempo porque escuchan ruidos, el moreno va a averiguar que sucede. Bueno como no lo eliminaron a la primera creí que va a durar más tiempo, en fin, ella ve el cuerpo y al asesino y sube a esconderse en un closet, Leatherface llega, lo abre pero no la ve, saca un vestido de la vieja, lo abraza y se pone en su máscara un poco de sombras de ella, luego ve que están los invitados de nuestros amigos y se enoja ya que ese pueblo es de él, empieza a llover y todos entran al autobús, Leatherface vuelve a su casa y con un mazo empieza a romper las paredes para buscar su sierra mientras la pelicorta 1 se esconde bajo la cama, pero el moreno está vivo, sin importar su herida se levanta y sale de la casa, en el camino se encuentra el contratista quien lo descubre y descubre que ha sido atacado, él cae al suelo y parece que ahora si ya no va a vivir más, el contratista le dice a una de las chicas que se encierren en el autobús y llamen a la policía y él va a ver que sucede, el contratista entra a la casa pero Leather lo escucha y se esconde. Antes de continuar quiero que te suscribas al canal, por favor ayúdame a llegar a la meta a los 20.000 suscriptores, definitivamente no creo que se reviva, en fin, el contratista alcanzo a ver a la pelicorta y le devuelve las llaves del bus, Sally la sobreviviente encuentra la patrulla y ve todos los cuerpos, Leatherface le ha quitado la cara a la vieja y la ha puesto en un altar, mientras tanto la pelicorta 2 se estresa de estar encerrada en el bus y no saber que pasa así que se baja y encuentra el cuerpo del moreno, su hermana quien esta en la casa toma las llaves y planea escapar de allí, ella cree que Leatherface esta en el primer piso pero que va. Ella en el subsuelo de la casa trata de huir pero Leatherface empieza a cortar todo con tal de dañarla, afortunadamente llega su hermana quien la ayuda a salir y las dos logran escapar de la casa, las dos van camino al bus, le entregan las llaves al conductor y arrancan. Pero no, esta historia aun no termina, Leatherface se encuentra con el bus y lo daña con una sierra, el bus no puede continuar así, el conductor que no sabe lo que esta pasando baja para hacerle mantenimiento al bus, la chica entra asustada y Leatherface también, nuestros chicos creen que es una broma y sacan sus celulares para grabar, pero pronto se dan cuenta que no tienen nada de gracioso. Nuestras chicas que se escondieron en el baño descubren que hay una esclusa, así que intentan salir por allí pero el las encuentra, afortunadamente logran salir del bus y corren y para su suerte se encuentran con Sally quien la sube a la camioneta, ellas quieren irse ya de allí, pero Sally quiere otra cosa, ella no se irá de allí hasta acabar con Leatherface, se baja del auto y va a la casa, en uno de los cuartos lo encuentra y en vez de eliminarlo de una sola vez le pide que la reconozca y que diga su nombre, él no lo dice pero en cambio ella le da tiempo de que tome su sierra y se vaya de allí a donde están nuestras hermanas pelicortas, pero cuando va a pasar lo peor llega Sally y Leatherface escapa, ella va tras el, lo escucha pero en vez de disparar, espera, muy mala decisión, ya saben por qué digo que es una tonta. Nuestras chicas intentan atropellarlo pero él les tira la sierra y desvían el auto del camino y terminan estrellándose contra el taller del contratista, la pelicorta 2 recuerda que el contratista tenía un arma así que sube por ella dejando a su hermana herida y sola. Leatherface llega y la ve, ella se disculpa por lo que le hicieron a la vieja y él enciende su motosierra, pero llega la hermana que como nunca ha manejado una de esas no sabe que primero hay que quitarle el seguro y Leatherface la persigue por el pueblo, afortunadamente Sally aún vive un poco y le dispara haciendo que él escape hacia el teatro, Sally le dice a nuestra chica que no huya, si huye él jamás dejará de perseguirla y le da su arma, ella se arma de valor y va al teatro a buscarlo, oye tu hermana está en un auto sola y herida, es la definición perfecta de una fresa fácil, empiezo a creer que tú eres muy mala hermana sabes, pero tú tranquila siguen lo tuyo tranquila. En el teatro ella escucha la motosierra y la ve, descubre que es una trampa, Leatherface la tira a un pozo y ella sale de allí, va por su arma pero Leatherface recoge la motosierra y la tira por el suelo hiriéndola, ella trata de llegar al arma pero Leatherface se lo impide, ya sabiendo su destino se gira hacia arriba aceptando lo que va a pasar, pero su hermana llega a salvarla, Leatherface la tira lejos y ella trata de dispararle pero él resiste, pero llega esta chica y con su propia arma lo golpea, no lo hiere, lo golpea y él se cae al pozo, nuestras hermanas se abrazan y pronto llega el día ellas deciden subirse al auto y de la nada, en fin y con el piloto automático y la pelicorta gritando por su hermana termina esta película, no sabemos que pasa con la pelicorta numero 2 pero estamos seguros de que es muy mala hermana, y en una escena post créditos vemos a Leatherface caminando con su sierra hacia una casa, mi nombre es Alejandro Solanz y nos vemos a la próxima.